¿Qué pasa cuando un agujero negro se traga una estrella? El universo es un lugar adverso. Aunque esté vacío en su inmensa mayoría, también alberga objetos capaces de acabar por completo con estrellas gigantescas. Los agujeros negros resultan invisibles cuando viajan solos por la galaxia, pero si se encuentran con otro objeto pueden llegar a tener luminosidades cegadoras, especialmente si se trata del agujero negro supermasivo del centro de una galaxia. En el núcleo galáctico se encuentra una altísima concentración de estrellas, tal es la cantidad de estrellas que podemos encontrar en esta región que ocasionalmente una de ellas se acercará demasiado al agujero negro y acabará siendo devorada por este. Lo que se ha observado han sido dos fogonazos intensos, pero relativamente breves, separados por algo más de tres años, provocados tras dos acercamientos consecutivos de la estrella siendo devorada por el agujero negro supermasivo.